este colguín que chingado. ¿A poco es para el COVID ese? Sí, compadre. Es para que... ¡No mames! ¡Ah, neta, compadre! ¡Y güey! ¿Por qué? A veces me has dicho, ¿qué pedo, güey? Ya se fijas al fraccionamiento y las... Sí. Es para entrar a la colonia. Sí, para entrar a la colonia. No, no, bueno. Para entrar a tu colonia, ¿qué se necesita? No, pues que te invite. ¿Y cuándo me invitas a entrar en tu colonia? No, no, ah, bueno, en ese efecto, cuando usted quiera, güey. Ah, bueno. Te puse la vacuna, güey. ¿Tú ya te la pusiste? Sí. Y el efecto secundario que me ha traído a mí es que me empezó a crecer un chico en la riata, güey. ¡Ay, con madre, güey! Y el doctor me dijo, me dijo el doctor, oiga, este, si quieres detener... No, cállselo, déjamela así, cabrón. Y le dijo, pero la suya no jala, que le valga mal, pero se va a ver bonita. Sí, digo, una cosa es que jale, otra cosa es que crezca. Estamos de acuerdo. Y ahí la tenemos, o sea, pero hay ejemplos de todos, ¿eh? Pero hay más reacciones, ¿o no? Sí, mira, hay mucha gente que se la ha puesto y dicen que luego les gusta que les roncan. Ah, está peligroso ese pedo, güey. Tú ni le hagas porque ya ves que a ti te falta un poquillo. No, qué chingada. Total, güey. No, bueno, yo digo, güey. Mi carnalillo allá. En este está Rogelio Ramos, José Luis Agar y los de Sonora, aquí en Zona de Desmadre. Fierro, Fla. Sí, güey. Se va a poner la vacuna a usted. No, güey, es que es mucho el pinche pedo, güey, que están, que están, que la jotería, güey, que tú si te la inyectas, si le ha chido, yo te he respetado toda la vida, güey. Ah, cabrón, güey. Nomás en cualquier oportunidad, güey, estás sacando el tema, güey, que este güey parece hot, que este pinche güey se va a volver. O sea, no mames, por eso fue que te puse ahorita. Métele un megas. No, espérame, compadre, porque este pinche pedo es en serio. Hay cosas que se van a tratar en serio aquí, güey. No todo es broma, güey. Oye, güey, pero es una pinche. Espérame, a lo mejor en Obregón está alguien hablando en serio y tú que te va a llamar. Eh, güey, eh, Zagar, no mames, es una broma, güey. Mira, viejo. ¿Qué le puedo decir a usted? Es una broma, es una broma. Vamos a arroz, a puta, haces todo. No, no, calmado, salgo. Si es por ahí el pedo, di, güey. Ah, la chinga, calmado, güey. Yo creo que los de Monterrey, que la chinga, cuando estoy hablando yo en serio, güey, a mí no me gusta, compadre. Eh, güey, no seas mamón, eh, no seas mamón. No, no, chile, güey. No mames, no mames, no mames, güey. Que muy pinche cantantito. Aquí estás en Monterrey, güey. Espérate, 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 puto, ya. Aquí no andas con la pinche rata. Ya, 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 chingando. Tú siéntate ya, güey, siéntate ya, mamón. Siéntate ya, esa mame, güey. No, no. Vienen desde Sonora, cabrón. No, güey, es que también. Ya van tres veces que le digo, estoy hablando con el señor y quiero dejarte claro a ti. No, no, a mí no me tienes que dejar claro una chingada tampoco, güey. Termina de decirle, güey. A mí no me tienes que dejar claro nada, güey. A chinga, chinga. No, no, no. Ahí es uno de Monterrey, bien sentido. Por eso, por eso, güey. Es que le dije bien de todo y le dije, oye, tú chichasito, güey. Pero ya bájale de huevos tú también, güey. Ya bájale de huevos también, tú, cabrón. Ya me estoy respetado, güey, y me trata. Por eso, güey, no es una broma. No, pues últimamente a la chingada, pues, güey. A chinga, pues ya, güey. ¿Sabes qué, güey? Yo no puedo acabar el programa. No, no, pues a chingar a tu madre, güey. Me despido y invento una mamada y me voy a la chingada. Y ni quieran ir al pinche programa nunca a ustedes, güey. A la mierda. Vamos a ir a levantarte la madre, hombre. No, no, tranquilos, güey. No hay corte comercial, no se la vayan a quedar. ¿Qué juicio, güey? Ya me tengo calificado a la verga. Este güey está con el celular. Aquel vato dejó la tuba y la chingada. Bueno, bueno, pues, ¿de qué se trata este perro?